Hola, buenas. Vamos a dedicar este segundo capítulo de Batakas a discutir algo fundamental, que es la técnica de manos. Vamos a echar un vistazo a empuñadura, diferentes tipos de redobles, sobre todo de 1 y de 2, y sobre todo vamos a discutir este tipo de cosas con un tema sobre todo de salud. No solamente para tocar más limpio, que nos ayudará a sonar más limpio, o más rápido si lo necesitamos. Sobre todo, imaginaos que utilizar la técnica correctamente nos va a permitir tocar durante más tiempo sin tener ningún tipo de problema o ningún tipo de lesión, como todos conocemos. Así que vamos a empezar a discutir un poquitín sobre el tema de la empuñadura. Bueno, ahí tenemos la palma de la mano y lo que tenemos que hacer es sujetar la baqueta entre la segunda falange del dedo corazón y el pulgar. Ahí es por donde tiene que pasar. Es el único punto donde tiene que haber presión. Si os fijáis, justamente hago pasar la baqueta por este punto, el más bajo, para alinear la baqueta con el resto del antebrazo. ¿Veis? Justamente si os pasa por ahí, queda recto. Y ahí tenemos un free stroke. Es como botar un balón de baloncesto. ¿De acuerdo? Lo fundamental aquí es el rebote y sobre todo limpiar ese rebote. ¿De acuerdo? Tienes que imaginar que la punta de la baqueta es como si fuese un balón de baloncesto. Y sola tiene que volver. Es decir, no tienes que empujarla todo hacia arriba, sino que simplemente con su propio rebote, con todo lo que hemos discutido antes. ¿De acuerdo? El tema del free stroke, es decir, das un golpe y directamente sube la baqueta. Tiene que venir sola. Es decir, no tienes que hacer tú el esfuerzo de empujarla otra vez hasta arriba. ¿De acuerdo? Pues con esa idea vamos a empezar a practicar un par de cosillas. La primera, todos hemos visto como, seguramente todos sabemos hacer un radio de 1. Pero muchas veces, si os dais cuenta, si intentamos tocar demasiado rápido ese radio de 1, parece que estamos luchando contra el rebote contra nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay varias soluciones hoy en día. Una de ellas es utilizar la técnica de dedos. ¿De acuerdo? Es decir, el control de dedos. Y otras son otra serie de técnicas que tienen diferentes nombres. Técnica del push-pull o técnica de válvulas, como he escuchado en algún sitio. ¿De acuerdo? De ver es que es más sencillo de lo que parece. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un vistazo a la técnica de dedos. ¿Cómo funciona más o menos? Si os dais cuenta, ahora la mano ya no puede estar, la palma de la mano no puede estar apuntada directamente a la superficie donde estamos tocando, sino que tenemos que utilizar lo que se llama empujadura francesa. Es decir, el pulgar nos tiene que mirar a la cara prácticamente. De esta forma, estos dedos, sobre todo estos tres que tenemos aquí, te van a ayudar, sobre todo, a que la baqueta se mueva de esta forma. ¿De acuerdo? Esta es la idea. ¿Vale? Pues con esto puedes conseguir sencillos, pues muy rápidos y muy limpios. Echad un vistazo a estos ejercicios. Tres y... También hay otra solución para hacer sencillos hoy en día que se utiliza muchísimo, que es lo que hablábamos antes, la técnica de válvulas o... Algunos lo llaman también push-pull. Los nombres es lo que menos me interesa de todo. Lo que me interesa sobre todo es que entendáis el movimiento. A ver, imaginaos que lo que hacemos es pegar un golpe y justamente cuando damos ese golpe abrimos la mano. ¿De acuerdo? La mano se nos quedaría justamente así y para conseguir el segundo golpe lo que hacemos es cerrar la mano y volver a la posición inicial. ¿De acuerdo? Es decir, con una baqueta, para que veáis sería algo así como pegar un golpe y luego el segundo cerrado la mano. ¿De acuerdo? Echad un vistazo como se puede o qué cosas se pueden hacer con esta técnica en ambas manos. Bien. Ya que hemos practicado el redoble de uno, me interesaría compartir un ejercicio que utilizo bastante a la hora de calentar y que creo que es bastante útil. Es decir, que se basa simplemente en combinaciones de golpes sencillos, pero van, por así decirlo, en progresión. Es decir, ¿de dónde cogí esta idea? De una entrevista que había Phil Collins, hablando de que Chester Thompson y Phil Collins, pues utilizaban esta especie de ejercicio para calentar antes de salir a actuar cada noche. Entonces, bueno, es muy sencillo. Imaginaos, uno por cada mano, seguidamente dos, seguidamente tres, cuatro, cinco, así hasta ocho. ¿De acuerdo? Entonces es algo, yo creo que es un ejercicio bastante bueno, sobre todo para practicar la técnica de dedos que hemos estado viendo antes. Echadme un vistazo. Echadme un vistazo. Echadme un vistazo. Bueno, para terminar, ya sabéis que tenéis el portal de batacas a vuestra disposición, si queréis discutir cualquier cosa o queréis hacer cualquier tipo de pregunta. ¿De acuerdo? Importante, no os quedéis solamente en el pad. El pad es la preparación a lo que luego nos vamos a encontrar en la batería. ¿De acuerdo? Así que pensad siempre de esa forma. ¿De acuerdo? Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!